¡Hola! ¿Eran gay con corona? ¡Por favor! ¡Qué puto este gay, por favor! ¡Por favor! Gente hicieron la estrategia del pet y dejaron un pet acá para que lleven a los enemigos para que te vengan a disparar Mucho cuidado acerca de la isla que está en rejoto Esperá, 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 que estoy escabando tiras Estoy escabando tiras ¡Ay, gracias vos! ¡Ay, qué buena persona! ¡Literás bajé, me curó! ¡Literás bajé, me curó!